En realidad, voy a ser bien honesto, tenía, me hice adicto a lo que es poker y desfortunadamente comencé a agarrar cualquier dinero que yo hicía. Ustedes son muy inteligentes, eso tengo que decir el nombre, de quien se estaba robando el dinero, pero bueno, eso es punto. Luego de que se anunciara que Jackie Rivera quedaría al mando de las empresas de su madre, Jenny Rivera en Surprises, la que ocasionó tremendo alboroto fue su hermana Chiqui Rivera. Ella señaló a alguien de la familia muy cercano a su tía Rosy, de haber tomado dinero de la empresa sin permiso. A través de un en vivo, Chiqui Rivera mencionó que hace un par de años, una persona en específico estaba tomando dinero de Jenny Rivera Fashion. Aproximadamente fueron 80 mil dólares. Estábamos separados tres meses, nadie sabía ni mi madre, que yo ya lo había corrido de la casa. Tras estas declaraciones, resurgió un video en redes sociales, en donde el esposo de Rosy afirma que tiene un contratiempo, ya que es dependiente del juego. Y es que a pesar de que Chiquis nunca reveló el nombre de esta persona, los internautas asumieron que se trataba de Abel Flores, esposo de Rosy Rivera. Estaba enojada con él, había una mentira por ahí, la verdad era algo de finanza. En ese video, donde ambos están, a través de una videollamada con el show de Piolín, Rosy comenta que a pesar de que Abel no le dijo la verdad, ella sí es una mujer que todo el tiempo, 100%, necesita saber sí o sí la neta. Y eran así inversiones con las cuales yo no estaba de acuerdo y me dejó de decir. Tras las fuertes declaraciones que en ese momento dio a conocer Rosy, Piolín de inmediato le preguntó a Abel, ¿en qué había invertido ese dinero? Me hice adicto a lo que es poker y desafortunadamente comencé a agarrar cualquier dinero que yo hicía. Abel platica que él abrió una cuenta diferente para poder tener ese cierto dinero. Él comenta que empezó a invertir de poquito en poquito, pero después se fue a las grandes mesas. Abel confesó que a él le encantaba sentir esa adrenalina y por esta razón se hizo dependiente. Me hice adicto de lo que era el rush, la adrenalina de poder ganar. Como ya lo comentamos en un inicio, Chiquis Rivera nunca mencionó que esa persona que estaba tomando dinero de Jenny Rivera Fashion era Abel Flores. Aún así los internautas luego luego pensaron en Abel. Por esta razón resurgió este video y muchos empezaron a conectar los puntos. Probablemente Abel tomó ese dinero, lo invirtió en sus juegos y de alguna forma u otra Rosy lo tuvo que regresar. Lo cierto es que en ese video, Chiquis había mencionado que su tía Rosy le había comentado en alguna ocasión que su matrimonio se había acabado por estar dirigiendo las empresas de Jenny. Por estas declaraciones aún más sobresalió el nombre de Abel. Afortunadamente llegó al momento en el cual perdí mi familia, en el cual realicé que esto no es para mí. Tristemente Jenny Rivera ya no se encuentra con nosotros desde hace varios años, pero aún así su nombre todo el tiempo está en los titulares. Debido a su polémica familia, a pesar de que los integrantes de la dinastía Rivera aseguran que nunca se quisieron aprovechar del nombre de Jenny. Ahora los internautas dicen que es precisamente lo que están haciendo. Siempre en los medios de comunicación, cuando hablan acerca de Chiquis, en algún momento mencionan que ella es hija de Jenny Rivera. Lo mismo pasa con Rosy Rivera. Siempre que dicen su nombre, mencionan que es hermana de la diva de la banda. Esto también sucede con Lupillo Rivera, Juan Rivera, Jackie o Johnny Rivera. Mientras sea un primo lejano amigo del tío del señor de la esquina que tiene la tienda, pero que sea familiar de Jenny Rivera, ahí va a estar su nombre. Y con eso, por supuesto, se generan ganancias. Así que dime tu opinión, ¿crees que ellos se siguen aprovechando del nombre de Jenny Rivera o no? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.